Esta moneda es un tetradragma acuñado en Alejandría a principios del siglo III. En el anverso se puede observar el retrato de Julia Mamaea, que era la madre de Alejandro Severo, el emperador de Roma en ese momento. En el reverso nos encontramos a la diosa Elpis, la diosa de la esperanza. ¿Esperanza en qué? Bueno, la propia moneda nos lo indica. Elpis porta una cornucopia, que es el símbolo de la abundancia, un timón y también tiene detrás una rama de cereal. En mi opinión, lo que está indicando es la esperanza en las grandes y abundantes cosechas que partirían hacia Roma. En el anverso también tenemos un símbolo que nos indica la fecha de acuñación. En este caso es el año 13 del reinado de Alejandro Severo, es decir, el año 235. Ese mismo año, tanto Alejandro Severo como su madre, Julia Mamaea, fueron asesinados.